Hola, muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a un video top A un video top, a un video nuevo Estoy comiendo Y volvemos a la serie de desafíos de Need for Speed Most Wanted Con el desafío número 53 Hay que llegar en 4.10 en un Mercedes Benz, si no estoy mal Lo he intentado ya varias veces, o sea no es la primera vez que lo hago Esperemos que en esta salga muy bien Esto Mitro, aprovechamos velocidad Ya anteriormente habíamos logrado llegar hasta la cuarta, quinta Vale, y unos eventos anteriores Uff, creo que lo lancé demasiado antes La ralentización de tiempo Yo creo que no, eso no me ayuda bastante Bastante Vamos Vamos, vamos, vamos Tú puedes, tú puedes, tú puedes Tú puedes Nitro Lleguemos el mejor tiempo, 7.62 Muy bien Uff, por poco me lo llevo Nitro No quiero sellarme Eso Muy bien Antes de menos choques tenga, muchas oportunidades Más tienes de ganar ¡Ja ja ja jeu! Está loco Jajaja Bueno, mant добрame la velocidad, 250 Uff Uy, no se me atravese, no se me atravese No, nos perdió bastante velocidad, pues vamos a dar 260, nitro 270, uff, 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 627, tenemos todavía tiempo suficiente, vamos, 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 recalé el nitro. Vamos a retirar la policía, sí señor, muy bien, wow, ya estamos, ay, no, puede ser, ni nada te lo puedo creer, estamos sobrados de tiempo y mire lo que pasa, 3, 2, 1, acá estamos. Vamos a intentarlo de nuevo rápidamente, estos desafíos, me encantan, me encanta, en realidad si me gusta mucho, es que se pone a prueba, hace choquecito, no me gusta porque hace que pierdas bastante tiempo. Uff, 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 vamos, 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 listo, uff, me lo llevé por delante. Listo, este ralentizador de tiempo no lo vamos a usar si no estamos adelante, entonces no hay problema. Ah, bueno, giro a la izquierda, a la derecha, vamos, vamos, 4, 3, 4, 19, vamos, vamos, tú puedes, tú puedes. Uff, estuvo cerca, acá me estrelló otra vez, aquí vemos, es que es una manera de ganar tiempo, sin estallarnos, definitivamente, hay policías, vamos, y, uff, creo que usé el ralentizador acá, donde no lo debería, pero, nos sirvió un poquito para mantener la velocidad, aah, ay, se me quedó el nitro, el nitro se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, llegué tarde. Vamos, listo, salida, no pudimos sacar el arranque, perfecto, pero vamos muy bien. Vamos, 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 nitro. ¡保juín! Uff, uff, uy, 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 ay, no, no, por Dios, por Dios, casi me llevo esa tract willingness, por Dios, por Dios. ¡ pues velocidad no me gusta porque acá hay veis con el policía efectivamente ¡ay Nitro! uff casi me lo llevo, le llevo el motor atrás entonces me va parado en seco Nitro, 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 esos choques, objetos contundentes evita ¡Uff! 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 ¡No! ¿Por qué? Dime por qué, no me seguí con eso A ver si nos alcanza el tiempo Estamos por la derecha, porque era esta curva Curva, 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 vamos ¡Vamos! 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 ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡No vamos a alcanzar! ¡No! ¡Uff! ¡Por Dios! ¿Qué pasa? Intenté volar de nuevo Arranqué sin perfección, pero vamos arrancando muy bien ¡Uff! ¡Vamos! 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 ¡V Tratemos de esquivar cualquier choque, damos a la izquierda, no sabramos tanto, esto, tocamos la pared, pero no perdimos tanta velocidad, Tratemos este vehículo, que es bastante pesadito, nos frenan el seco, también este, las paredes, todo, policías que estén adelante, creo que hay uno, y listo, todos modos de mantenernos en la mitad del carril, nitro, nitro, hay policías más adelante deben estar por la parte de abajo, pero nos salvamos y estamos agradecidos, ay si señor, listo, no, no, porque este del canal 22 se me atravesó, 17 segundos, no, ay dios, no, no, pero si esquivaba ese carro, teníamos dos opciones, o lo esquivaba, o se llame contra el bidón, lleno de agua, que me detuviera un poco la velocidad, listo, nitro, uuuh, seis, necesitaba ocho, por lo menos, ocho por lo menos, y evitar cualquier choque, de aquí para allá, listo, uuuh, nitro, uuuh, buena frenada, creo que nos sirvió de algo, tengamos la velocidad, más de 300, esa es la clave, va a matar cualquier pared, aunque no faltan las veces que vimos, estrella, vena, y aceleró, nitro, es importante acá, para tener la velocidad, uuuh, adiós polis, muy bien vamos a velocidad vamos a velocidad vamos a velocidad vamos a velocidad la verdad es que cuando hay policías se quitan vehículos pesados por acá así muy bueno excelente, una buena curva uff, vamos vamos, 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 vamos vamos, vamos, vamos dentro muy bien, acá vamos a usar el ralentizador de tiempo y la patrulla nos acaba de detener un poquito, un poquito por favor listo nos pegamos velocidad acá vamos así desde que estemos hay una velocidad, pero ahora sí el kilómetro es colorado, vamos bien vamos, vamos, vamos vamos listo, vamos, vamos muy bien, vamos muy bien 1-0-4 desde que no apertamos la punta muy bien vamos vamos a la izquierda tenemos una evolución uff, ese es un poquito más peligroso acá uuuh vamos vamos uff uff muy bien, muy bien muy bien, muy bien vamos bien esta vez, yo creo que es como la intento para llegar lo más rápido posible 25 vamos vamos muy bien muy bien muy bien vamos tu pues vamos nitro 3 2 2 26 muy bien vamos vamos todas alla vamos esto tomamos esta curva y evitemos chocar con cualquier vehiculo que se encuentre por aca que aca siempre hay por lo cual debes hacer uno que otro que es mi cutting it listo nitro a toda hecha tenemos tiempo cortico vamos nitro ah uy uy sorry un poco difícil de manejar este vehiculo vamos bien ultima cabina de peaje vamos a llegar a tiempo 14 segundos listo 8 7 vamos a alcanzar si creo que si 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 señor eso es de 13 minutos de intentos bueno la edición va a tener menos tiempo pero hemos logrado llegar a tiempo 5 99 en la primera 5 59 en la segunda 10 segundos 7 64 mejoramos 2 36 en la siguiente 1 12 y 0 11 un poquito pues espero que les haya gustado este video eh nos vemos en el siguiente desafío de este y de otro video mas ya saben si les gusto por favor darle una manito arriba eh suscríbanse y síganme en las redes sociales que están al final y en la descripción nos vemos en una próxima oportunidad chau chau adiós chau chau